Estoy muy agradecida a mis compañeros directores y lectoras de centro y facultades por la confianza que han depositado en mí. Que mis compañeros y compañeras hayan elegido una mujer como coordinadora de directores de centro creo que supone un avance importante en materia de igualdad en la Universitat Politécnica de València. Los grandes procesos que se desarrollan en la universidad tienen lugar en los centros. Yo es un cargo que asumo con una gran responsabilidad, y mi proyecto consiste en recoger la sensibilidad de los 13 centros, 13 centros que son muy diferentes entre sí, diferentes en estudios, en la temática de los estudios, en tamaño, y esa diferencia creo que es muy bueno para nuestra universidad y quiero hacer que la información fluya con una gran transparencia y generar un proyecto de suma donde todos estén representados. Gracias. 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 Gracias.